Muy buenos días, un saludo a todos los hermanos reunidos por Zoom en Chile con el reverendo Patricio Lara en los diferentes lugares que están conectados de allá de Chile con esta conexión de Zoom y también los que están a través de los diferentes países en su alrededor como Bolivia, Brasil, también que envió un saludo el hermano Samuel Franca a este servidor y le envío yo un saludo a él, a todos los hermanos que con él se congregan allá en Yacareí, Brasil, los cuales también se conectan con estas actividades de estudios bíblicos en las mañanas con nuestro hermano Patricio. Y así también en todos los lugares están haciendo, además de en sus congregaciones en presencia, o sea, estando todos en la congregación, también utilizan estas maneras a través de internet para también tener estos estudios de la palabra de Dios y el programa de Dios y así seguir creciendo en el conocimiento de la obra de Dios correspondiente a nuestro tiempo, la cual son profecías que están siendo cumplidas para que así pronto obtengamos la que estamos anhelando y la que estamos pidiéndole a Dios y que en este tiempo de preparación la vamos a obtener, lo cual es nuestra adopción. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y que esta mañana sea de gran bendición y crecimiento espiritual para todos los que están en estos estudios bíblicos, no tan solo allá en Chile, sino en toda la faz de la tierra. Que Dios les bendiga grandemente a todos y tengan un día lleno de grandes bendiciones.